En el episodio anterior O sea que eso que nos sigue La sombra, lo que sea Es... Desde ahora tenemos que ser muy valientes Desde ahora tenemos Que atacarlos y lo vemos Bueno, si, está bien Iremos más tarde por allá en la noche Para la casa Bueno, vengan lo más pronto que puedan Recuerden Que puede afectar a alguien más Oye, está lloviendo ¿Ustedes creen que con esto nos vamos a deshacer De todas estas cosas? ¿Qué? ¡Mira la muñeca! ¡Arranca, panda, arranca! Aquí en Magic Land Todo es posible si crees en ti mismo Tenéis que detener a Malekai como sea Vosotros sois los elegidos Estreno 19 de noviembre Compra tu entrada ya En el primer link de la descripción Bueno, llevamos camino a la casa Y yo creo que estamos todos muy nerviosos ¿No? Sí, sí Así que... Nada, vamos a ver qué pasa Pero nada más vamos a ir a buscar los pasaportes Y nos regresamos Ver qué tiene que decir el cura y ya No quiero estar mucho tiempo allá Bueno, yo estoy orando para que todo salga bien La verdad no acostumbro a orar tan seguido Pero por ahí dicen que cuando se necesita la ayuda de Dios Es cuando más se le pide Esperemos que todo salga bien Chicos, pues yo les puedo ofrecer mi casa Para que se queden Porque la verdad no podemos seguir en esa casa No, 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 ya vi No te vamos a hacer pasar por lo mismo de Javi Mariana y Javi y yo vimos algo ahí No sé si fue nuestra imaginación Pero la verdad es que no No quiero que pase por esto Oye Nando, ya estamos a punto de llegar Entonces cuando lleguemos porfa Miras la cámara que yo quiero grabar ¿Sí? Ok Nada, esperamos que el cura nos pueda ayudar Y que haya solucionado todo Yo creo que sí O sea, yo en la llamada Dijo que nos quería contar algo muy importante Pero bueno Voy a parar aquí ¡Uy! Todos estos días ha estado lloviendo durísimo Ya está, buscamos los pasaportes y nos vamos Pero hay que buscar el cura para eso ¿Qué cosa? Se llevó a Ramoncito y a Remy Y Platanita está con la mano de Mariana Hola No, va a andar acá el testigo De que el cura nos llamó y nos dijo que estaba aquí ¿Padre? Hola ¿Será que está allá atrás? No está Seguramente está allá atrás ¿Padre? ¿Cómo va a entrar? Uy A ver muchachos ¿Cómo está? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Eso quisiera, pero tenemos que hablar Estamos con los pasaportes Ah, es correcto Muchas gracias Ya saben que tienen que guardarlo, ¿no? Sí, sí, lo vamos a guardar bien esta vez A ver padre, cuéntenos Bueno, tienen que tener mucho cuidado con lo que vamos a hablar A ver chicos Tengo que decirles que algo muy fuerte los está persiguiendo Cuando ustedes se fueron, la casa realmente quedó vacía Yo pensé que mi trabajo estaba progresando Pero pasó un poco de tiempo y me di cuenta que no, realmente no había nada De hecho, mandé a desocupar esa oficina, limpiarla totalmente Para que quedara vacía Así que El hecho de que haya quedado vacía Y ustedes regresen a la casa, se empieza a sentir ya algo extraño ¿No cree? Eso quiere decir que la cosa siempre estuvo persiguiendo Exacto No pude sacar ese demonio sencillamente porque no estaba Pero en este momento estoy percibiendo la misma energía Que cuando ustedes se fueron En el momento en que ustedes se fueron Sentí esa sensación de algo extraño en el ambiente O sea que está en la casa en estos momentos Está y estará siempre ¿Siempre? No padre, tenemos que hacer algo, esto no puede estar así siempre Necesitamos que haga un exorcismo o algo por el estilo No estoy autorizado para hacer exorcismos Pero cede unas oraciones para arrojar cualquier espíritu que esté vagando En este caso un espíritu maligno Si padre, por favor haga todo lo necesario que tenga en sus manos Para estar tranquilos en esta casa Pero como así eso, quiere decir que me voy a quedar sin trabajo? No, no, ya mío, yo no te voy a quedar sin trabajo Padre, ¿qué podemos hacer? Me dicen que los hechos que ocurrieron fueron en esa habitación ¿Cierto? Bueno, eso indica que el demonio hay que tenerlo encerrado Entonces aquí viene lo que no les va a gustar No, no, o sea no vamos a entrar allí Lamentablemente toca hacerlo Porque la única forma es tener al demonio encerrado Y a través de mis oraciones vamos a lograr que ustedes se liberen de esa persecución ¿Y cuánto tiempo tenemos que estar ahí? A ver, todo el tiempo que sea necesario El tiempo en que yo pueda concluir mis oraciones Oiga padre, ¿y si nos pasa algo estando allí adentro? No les pasará nada De hecho la habitación está rodeada de crucifiros Incluso hay uno en la puerta Lo que tienen que ustedes hacer es esperar que yo termine mis oraciones Una vez terminadas ya pueden salir Pero, que sea rápido Pero tengo algo que decirles Pero les diré después que se termine la oración Prepárense ¿Un paciente? Si, señor 100 preguntas Y a mí, llamo a una blog Lo voy a grabar adentro Ok Me recomiendo no llevar cámaras No se ven grabando ¿Qué? ¿No podemos grabar adentro? No ¿Y desde afuera se puede grabar? Si Vale, ya me grabas desde afuera Los aventureros tienen que ver así Padre, ¿qué pasó con todas las cosas que estaban aquí adentro? La piscina La mandamos a incinerar No le preocupes por eso Cierra bien la puerta Y no la abra ni un solo instante Mientras yo no lo digo Voy a hacer las oraciones Y espere mi llamado, ¿ok? Está bien Confiamos en usted Dios San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo contra las perversidades Y acecharse del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tú príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno En el divino poder a Satanás Y a los otros espíritus malignos Muchachos tengan fe Esperen, tengan fe muchachos Padre Oh Señor, oye mi oración Padre saquí tu papá Fede que tu plegaria llegue hacia ti Dios el Padre te ordena Dios el Hijo te ordena Dios el Espíritu Santo te ordena Shilada del diatán Dejennos en paz En paz Suéltate muchachos Fuera Fuera salgan, salgan, salgan en nombre de Dios nombre de Dios, nombre de Dios ya están libres bueno muchachos todo salió muy bien los felicito ustedes fueron muy valientes y eso es importante porque depositaron la fe en Dios es lo importante, yo soy apenas un intermediario así que ya pueden estar tranquilos, pueden irse pero el demonio todavía está en la casa ¿cierto? de eso me encargo yo, para que salgan pero ya dejó de perseguirlos ¿pero está seguro de que va a estar allí en esa habitación, que no va a salir? con oraciones con oraciones va a salir en ese momento está encerrado en esa habitación pero ya a ustedes no lo persigue entonces ya confiando en Dios que es lo máximo bueno pero igual nosotros vamos a estar pendientes de las cámaras de seguridad y cualquier cosa que usted necesite nosotros para ayudar muchachos antes de irse tengo que decirles algo ay no nos voy a decir que el demonio todavía está con nosotros ustedes se tienen que separar ya va, ya va, ya ¿cómo que separarnos? nosotros no podemos separarnos es que juntos somos más fuertes exactamente eso es que juntos el miedo es más fuerte y de eso se alimentan los demonios así que tienen que separarse ustedes tienen la última palabra si el padre lo dice debe tener razón él sabe de lo que habla eso quiere decir que si nos vamos a estar muriendo al parecer sí Mariana ¿qué vas a hacer tú? yo creo que me voy a casar de mi hermano pero no estoy segura yo creo que Mariana ¿puedo irme contigo? o sea no no quiero estar solo y tú ya me quedaré en casa de mis papás compartir con mi familia muchachos otra cosa dejen de hablar del tema dejen de grabar estos casos es mejor porque si no esto hace que coja fuerza ok te recomiendo eso bueno yo entonces voy a apagar la cámara bueno chicos en estos momentos ya vamos aquí en el carro porque vamos al aeropuerto y y bueno no 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 panda no no vamos al aeropuerto vamos a pasar la noche en un hotel mejor y mañana en la mañana vamos al parque aventurero a despedirnos de los aventureros bueno ¿les parece si este hotel nos quedamos? ¿este? si mire bueno no yo conozco uno más adelante ¿sí? si ah bueno uno más adelante miren chicos ya el cura está bendiciendo no sé bendiciendo la casa o algo así a ver mire ay sí ahí se ve si mira está bendiciendo la casa no sé si eso es agua bendita o no sé pero ya mire entonces tú te quedarías con nosotros ok y mañana te llevamos a la casa ¿sí? listo a la casa de tu papá miren 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 de tu Follow-up oh bueno Uni a la casa entre Estados Unidos en la casa de tu atención ada digitallya sigarick enemi La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara